Si alguna vez te ha pasado que no puedes actualizar el feed de tu instagram y no sabes cómo solucionarlo en este vídeo yo te voy a explicar cómo lo puedes hacer y lo primero que tendríamos que saber es que por ejemplo si entramos aquí en nuestra página de instagram e intentamos actualizar nuestro feed y vemos que no se actualiza directamente lo que podremos hacer es que tenemos que darle hasta abajo y si no se actualiza pues simplemente tendremos que colocar el modo avión dejarlo allí por unos segundos y luego quitarlo puede ser unos 10 o unos 20 segundos si esto no soluciona entonces vemos que no es un error en red sino que es un error en nuestra aplicación de instagram entonces lo que tendríamos que hacer sería encontrar el logo de nuestra aplicación de instagram lo dejamos seleccionado y directamente tendremos que ver que aparece en la parte de arriba compartir información de la aplicación y eliminar le tendremos que dar en la segunda opción que será información de la aplicación y una vez que estemos haciendo esto vamos a ver que en la parte de abajo en lo último aparece forzar detención desinstalar y limpiar los datos vamos a utilizar dos de estas tres opciones la primera que será forzar la detención le daremos allí le damos en aceptar y una vez que estemos haciendo esto le tendríamos que dar ahora en la última que sería limpiar los datos y solamente le damos en limpiar caché le damos un clic aquí en limpiar caché le damos en aceptar y allí entraríamos en nuestra aplicación y veríamos si está funcionando correctamente o si sigue sin actualizar el feed si sigue sin actualizar nuestro feed entonces tendríamos que darle aquí en borrar todos los datos y le damos en aceptar y una vez que estemos haciendo esto tendríamos que iniciar sesión nuevamente y la aplicación estaría como si estuviera recién instalada desde la google play store o de la app store y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros